Las características de un jamón de bellota debería ser que tuviera la caña bastante estrecha y la pesuña lo que es recta. Siempre mirar eso en un jamón, lo que es un buen jamón de bellota. Es una de las características más importantes. Música 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 Cuando cortas un plato y queda el jamón así, eso significa que es muy buen jamón, que no se cae en nada. Música 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 Música